El Instituto Superior Nuevo Siglo cumplió 20 años de existencia en nuestro medio. Les mostramos las imágenes del festejo. Bueno, tuvimos una muy linda celebración en compañía de mucha gente que a lo largo de estos 20 años han ido transitando algún pedacito de nuestra historia. Muchos invitados especiales. La verdad que fue una noche muy alegre, muy gratificante y muy emocionante también. ¿Cómo fueron los inicios hace 20 años? ¿Qué recuerdos te vienen a la memoria? Bueno, hace 20 años fue una idea loca de crear una institución donde se enseñara diseño, publicidad y periodismo, que era la profesión que con mi esposo ejercíamos y que habíamos advertido que en el medio no había profesionales. Entonces nos abocamos a la tarea de crear una institución que formara y capacitara profesionales para estas áreas de la comunicación. Hicimos las gestiones y nos largamos al mundo de la educación. En ese momento, yo lo dije durante el acto, contamos con el apoyo de mucha gente y nuestro primer lugar fueron las instalaciones del Instituto Gandhi. Graciela y Susana cedieron sus aulas para que nosotros pudiéramos empezar a funcionar. Posteriormente nos trasladamos a una primera casa y después a esta que fue nuestra casa definitiva. ¿Fueron incorporando carreras profesionales? Claro, a partir de ese momento fuimos sondeando la realidad, la necesidad, las demandas y advertimos que hacía falta otros proyectos porque había gente que tenía otro tipo de orientaciones, de inclinaciones y estaba buscando en ese momento el medio, la región, nos ofrecía carreras de rápida salida laboral y las fuimos creando. Administración de empresas, marketing, relaciones humanas y públicas y bueno, así seguimos creciendo hasta el momento de hoy que ya incorporamos tres hijos nuevos. ¿Cuál es la propuesta para el 2013? 2013, continuar con las carreras ya tradicionales, incorporamos este año la de diseño y producción de indumentaria, la de psicología social que ya es el tercer año que está funcionando muy bien, con mucha acogida, mucha demanda y una carrera nueva que es la de organización de entidades sin fines de lucro. Gracias por invitarnos y que sea por muchísimos años más. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a todos los que han hecho posible que el nuevo siglo cumpliera sus 20 años.